Miren, ahora sí ya quedó toda nuestra masa. ¿Qué es esto, amigos? Miren, es un diente de maíz. Me lo vamos a pasar a retirar. Y bueno, amigos, estos son los ingredientes para nuestros ricos tamales dulces. Una taza de manteca de cerdo. Nosotros vamos a sustituir las pasitas por ciruelas pasas sin hueso. Miren, ciruelas pasas sin hueso. Ciruelas pasas sin hueso. Una barra de mantequilla sin sal amarga que ustedes gusten. Un cuartito de polvo para hornear. Nuestro colorante en polvo, miren. Dos tazas de azúcar. Nuestras hojas de maíz. Una taza de agua. Y nuestra masa de maíz. Que esta la conseguimos en una tortillería. Es un kilo de masa. Recuerden, un kilo de masa. Estos son nuestros ingredientes. Y vamos con el modo de preparación. Amigos, antes de empezar, ya tenemos nuestra tina con nuestra agua tibia para poner a remojar nuestras hojas de tamal. ¿Qué serán? Yo escogí 20 hojas de tamal para un kilo de masa. Vamos a avanzar a remojarlas. Y esto es para que se suavicen. Si le hace falta más agua, hay que ponerle un poquito más de agua tibia. A manera de que nuestras hojas se tapen, se cubran bien. Y esto es para que al momento de doblar no se nos quiebren. Y nada por el estilo. Es lo primerito que tenemos que hacer antes de todo. ¿Sale amigos? Vamos con paso número 2. Vamos a seguir amasando nuestra masa a que quede una consistencia así como pastosita, no sé. Tiene que quedar suavecita. Que se combine bien la manteca y la mantequilla. Ya que nuestra masa nos quedó así, vamos a ponerle el cuartito para polvo para hornear. Si le quedan brumos, se los desbaratamos para que no queden brumos. Se desbaraten bien. Y vamos a revolver. Vamos a revolver, a revolver. Después de que está ya revuelta, le vamos a pasar a vaciar lo que es el azúcar, las dos tazas de azúcar. Y se le cayó agua ahí, a nuestra azúcar, bueno. Y revolvemos. Revolvemos, revolvemos. Nuestra masa. El polvo para hornear. Nuestra azúcar. Ustedes van a ver amigos, como nos van a quedar de ricos nuestros tamales. Que no nos quede ninguna bolita de azúcar. Como esta bolita que no se puede disolver, la vamos a pasar a retirar. Nos hizo piedra el azúcar. Miren ya como nos está quedando la masa, miren. Un poquito más aguadita. Es normal, no se preocupen. Esa es la consistencia que estamos buscando. Aquí ya encontramos otra piedra. De azúcar. Vamos a quitar. Miren que chula nos está quedando nuestra masa. Ustedes disculparán esos ruidos externos. Pero miren, ya está quedando. Vamos a dejar. La vamos a dejar a un lado. Para pasar a preparar nuestro. Bueno, se los vamos a dejar aquí para que lo sigan viendo. Vamos a preparar. En este poquito de agua. Así es amigos, vamos a arriesgárselo. A nuestros tamales rojos. A nuestros tamales dulces. Rojos. A nuestros famosos heridos. Hasta yo me voy a manchar la mano ahorita. Pero que rico, miren. Miren. Miren que color va agarrando. Está soplando el aire. Estamos afuera de su linda casa. Esto lo estamos haciendo al aire libre. Ya nos está quedando rosita nuestra masa. Vamos a incorporarla bien, 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 bien. Que toda la masa nos quede del mismo color. Va de gusto. Si ustedes quieren más rojo. Solamente tienen que agregar un poquito más de colorante. Yo lo disolví en agua. Porque luego vienen así como grumos. Pero también se puede añadir a la masa. Así. En polvo. Miren como va quedando de color rosita ya nuestra masa. Viene el último paso ya, amigos. Bueno, no. En nuestro modo de preparación ya es el último paso. Como el antepenúltimo. Porque todavía nos falta empezar a ponerlo. Empezar a poner la masa en nuestra hoja de maíz. Miren, ahora sí ya quedó toda nuestra masa. ¿Qué es esto, amigos? Miren, es un diente de maíz. Lo vamos a pasar a retirar. Ya que está bien incorporada nuestra masa con el colorante. Ya no nos queda ni un, pero ningún, rinconcito color blanco en nuestra masa. Miren. Va de gusto a gusto. Ya que tenemos nuestra masa, podemos probar un poquitito de la masa. Para saber qué tan dulces nos van a quedar. En mi caso yo lo hago. Porque luego el azúcar como que no endulza bien. Y quedan simplones. Vamos a probar un poquito de la masa. Pero está bien dulcecita, amigos. Súper rica. Vamos a vaciar. Nuestras ciruelas sin semillas. Recuerden que yo las intercambié por las pasitas. Yo le puse ciruela. Oh, muy poquito para toda esa masa, Nadeline. No se preocupen. A eso también se le puede agregar nuez. Piña. Las pasitas porque pues son más. Pero toda la pasita. Bueno, sí. La pasita se hace más. La ciruela casi, ¿no? Pero a eso se le agrega nuez. Avellana. Almendra. Piña. Frutos secos, más que nada. Y quedan. Y quedan. Después de este paso, amigos. Vamos a dejar nuestra masa ya a un lado. Y vamos a ver qué tal están nuestras hojas de blanditas con el agua tibia que las pusimos. Acompáñenme. Acompáñenme. Sirve que me lavo las manos. Hola, amigos. Ya volví. Y ya tenemos nuestras hojas blanditas. Miren. Ya están blanditas. Ya están flexibles. Ya las podemos moldear. Como nosotros queramos. Tal vez. Tuve que esperar. Más o menos. Se dan como 30 minutos. Creo que no se los dije. Pero 30 minutos a una hora. Para que se ablande. Más o menos 30 minutos. Por eso es que ya vamos a comenzar. Ya están blanditas. Las vamos a poner en este plato. Y ya tenemos nuestra vaporera. Con agua. Con la rejilla. Para ya empezar a parar nuestros tamales. Después de ponerle la masa. Los vamos a poner parados. No enséñenme vaporera. Porque realmente es la vaporera de batalla. Es la que ha sufrido muchos tamales. Y está retisnada. Así que. A lo que nos tuje. A ver. Cómo vamos a hacer de estas tamales. Baje en cámara. Primero que nada. Abrimos nuestra. Nuestra hojita así de maíz. Y. Pasamos a. Ponerle la masa. Miren. La masa. Una cucharada. O dos. Procurando que lleve la. Pasita. Nos van a salir muy gordos nuestros tamales. No se preocupen. Con dos cucharadas bastará. Posteriormente. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Como ustedes quieran. Lo más apretadito que se pueda. Doblamos aquí hacia arriba. Así miren. Déjate hoja de tamal. Así. Y. En la olla. Miren. Así. Quédate quieto. Así nos tiene que quedar. Y ya nos lo vamos parando en nuestra olla. Todos para adictos. Y así hasta completar nuestros 20 tamales amigos. Dos cucharadas para cada. Para cada tamal. Esta ya trae sus. Ay. Trae dos ciruelas. Una. Dos cucharadas. Vamos a tratar de. De expandir nuestra masa aquí. Dos. Y recuerden. Envolver. Lo más apretadito que se pueda. De izquierda a derecha. O de derecha a izquierda. Y doblar. Miren. No se sale ni nada. Pero como va a esponjar probablemente. Y los vamos colocando en nuestra vaporera. Ay. Estos ricos tamales. Ya me los estoy saboreando. Decía mi abuela. Que si uno está con la tentación de. Ya van a estar. Ya van a estar. Nunca se cocen. Así que sí. Van a ser tamales. No estén. Y le voy a tocar dos. No estén apurados haciendo los tamales. Recuerden que el tiempo de cocción. De nuestros tamales. Son de una hora. Yo no los voy a poner. En. En la estufa. Para economizar gas. Los voy a poner. En leña. Amigos. Aquellos que sean gustosos. De ponerlo en leña. Y es igual una hora. O un poquito menos. Dependiendo. No hay que coserlos. Esta está rota. Miren. Pero igual sirve. No hay que coserlos arrebatadamente. Igual de izquierda o derecha. Hay que apretarlos. Y doblamos. Ya tenemos nuestros tamales. Aquí en nuestra vaporera. Miren. Bien paraditos. Los 20 tamales. Recuerden amigos. Cubrirlos con las demás hojas. Que van a ir aquí. Vamos a ir acomodándolas. Acomodándolos. Y tapándolo. Tapando todo lo demás. Con más hojas. Perdón. Vamos a poner la tapa. Que tape bien. Perdón por la. La tapa que tape bien. Bueno. La tapa. Y vamos a. Yo voy a pasar. A ponerlos. A la leña. Vamos a esperar. Yo creo que una hora. O un poquito menos. Yo les voy a decir. A manera de. Cuando ya está el tamal. Sacas uno en una hora. Y checas. Que se le despegue bien. Va a quedar bien macicito. Y se tiene que despegar. La hoja de maíz. Fácilmente. Ahora vamos a ponerlo. A la lumbre. Y a esperar una hora. O un poquito menos. Yo les voy a comentar. Les voy a decir. No. Me tardé un poquito menos. No fue una hora. Y vamos a darle. El paso siguiente. Vámonos amigos. A hervir. Los tamales. Y bueno amigos. Ya quedaron nuestros tamales. Ahora si ya están cocidos. Miren que ricos se ven. Vamos a quitarle la cáscara. Para probar. Ver como nos quedaron. Acompáñenme. Vean. Síganme. Síganme. Cuando ya está el tamal. Se despega solito. De la hoja. Despegate. No me hagas quedar mal. Ándale. No se dan hasta cáscara. A un lado. Miren. Este quedó así. Rosita. Que parece que está crudo. Pero no está crudo. Porque sudó y sudó el pobre. ¿Está rico? Yo tengo una receta. Ya me está mal. Yo no puedo poner. Le voy a poner esta cosa. Es más azúcar. De lo normal. Pero. Es de la lechera. Es choco avellana. Y vamos a probarlo con esto. Aquí está la pasija. No la pasija. La ciruela pasa. Muy rico. La verdad. Quedaron porositos. Están calientitos. Bien dulces. De color rosita. No nos quedaron muy muy rojos. Ese toque. De chocolate. Y esto fue todo amigos. Espero que les haya gustado mi receta. Y les haya servido de mucho. No se les olvide compartir. Dejarme un like. Suscríbanse. Y dejarme un comentario. A ver si este video les fue útil. Recuerden que los quiero mucho. Les mando muchos besos. Nos vemos en el próximo video. Esto fue. La Choco Aventura. De Naideling. Castellano. Nos vemos para la próxima. Cuídense. Bye bye. nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.